¡Hola a todos chicos y chicas! Aquí OnPegakai con un nuevo vídeo, en este caso un vídeo que tenía bastante ganas de serlo, sinceramente. Y es un vídeo sobre qué personajes deberán estar en el nuevo Smash Bros. para Wii U y 3DS. Para poder adivinar o predecir qué personajes van a aparecer en este nuevo Smash Bros. para Wii U y 3DS, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero que es la saga más grande de lucha que tiene Nintendo, y es uno de los juegos más esperados de 2014 junto a Mario Kart 8 dentro de todo el catálogo de Wii U y 3DS. También tener en cuenta que es un gran escaparate de publicidad. Cada personaje que sale aquí su popularidad sube bastante durante un tiempo, y eso le viene bien a los creadores de dichos juegos, de dichas series que lleve ese personaje. Por lo tanto, tenemos que seguir también los antiguos Smash Bros. Qué personajes han ido saliendo, por qué época han ido saliendo los Smash Bros. anteriores, y qué juegos había en alza en esa época. Así que bueno, vamos a ello con mis predicciones para el nuevo Smash Bros. Por supuesto, en este vídeo alejo todos mis gustos, todos los personajes que me gustaría estar dentro del juego, y aplico todas las lógicas que se ha ido aplicando durante todos estos Smash Bros. anteriores. En total, solo han sido tres, pero no dan suficiente información como para saber más o menos qué personajes vamos a tener en este nuevo Smash Bros. Las dos reglas que yo uso para predecir qué personajes van a estar en nuevo en Smash Bros. son las siguientes. La primera, son los 12 primeros personajes. ¿Qué son los 12 primeros personajes? Son los 12 primeros personajes que aparecieron en Smash Bros. En el Smash Bros. de la Nintendo 64 que salió en 1999, había un total de 12 personajes, ¿vale? Un total. Si alguno de esos 12 personajes no está confirmado ya, es que se lo están guardando para confirmarlo dentro de poco. Por ejemplo, hoy en día no está confirmado ni Capitán Falcon, ni NES, ni Jigglypuff. Esos tres seguramente estén confirmados dentro de poco. La segunda regla que yo uso es si un personaje ha estado en los dos últimos en Smash Bros., o sea, en el de Wii y en el de Gamecube, Brawl y Melee, van a confirmarlo dentro de poco. Por ejemplo, Falco, Marth, Ganondorf o Ice Climber seguramente estén en el nuevo en Smash Bros. Porque han salido en los dos últimos y le han ido bien dentro del juego. Por lo tanto, seguramente estén dentro. A excepción del personaje humorístico. ¿Qué es un personaje humorístico? Que es un personaje que ponen para ser la gracia. Un personaje con movimientos graciosos o habilidades así que, bueno, que no hace gracia. Y es un personaje que raramente se puede ver en un juego de lucha, pero los creadores hacen lo posible para meterlo dentro. En los anteriores, Smash Bros. de Melee y en Brawl estuvo Mr. Game & Watch. Un personaje de hace muchísimo tiempo, de las primeras portátiles antiguísimas de Nintendo. Y en este caso han metido a Wii Fit Trainer en el Smash Bros. de Wii U. Lo que no sé si los dos pueden compaginar, ¿vale? En un juego. Es verdad también, es verdad, que los personajes, el número de personajes han ido incrementando de un Smash Bros. a otro. En el de Nintendo 64 había 12, en el de Gamecube había 27 y en el de Wii había 35 personajes jugables. Pero es verdad, que de Melee habrá un... han ido desapareciendo personajes que ya no están. Por ejemplo, el caso del Dr. Mario, que tampoco le daba igual a mucha gente. El caso de Roy, el caso de Mewtwo, el caso de Pichu. Bueno, y alguno más que se me olvidará. ¿Pueden ser que estos personajes vuelvan en este nuevo Smash Bros.? No lo sabemos. Bueno, y vamos ya con las precisiones. ¿Qué peso habéis venido aquí a este vídeo? Una de ellas, y a la que estoy más al 100% seguro, es nuestro amigo Chrome de Fire Emblem Awakening. Que ha salido para 3DS este mismo año. ¿Por qué pienso que Chrome estará en Smash Bros. de la Wii U y la 3DS? Porque a Marth siempre le han acompañado, tanto en Melee como en Brawl, personajes de la saga Fire Emblem que estaban de moda en ese momento o de juegos que habían salido hace poco o ese mismo año o el año anterior. En el caso de Melee fue Roy, ya sabía, este pelirrojo. En el caso de Brawl fue Ike. Y en el caso de este nuevo Smash Bros. seguramente sea Chrome. Un personaje que seguramente se mueva o pelee casi casi igual. Será un clónico de Marth o algo bastante parecido. Aunque seguramente tenga habilidades especiales o algo así en este año. Yo voto por Chrome. Otra predicción de la que bastante seguro estoy es nuestro Pokémon. Uno de los Pokémon más emblemáticos de la saga entera que es Mewtwo. Mewtwo seguramente volverá. No aparece desde Melee. Pero ahora se ha vuelto de nuevo famoso gracias a Pokémon XY que tiene mega evoluciones nuevas. Ya sabéis, Mega Mewtwo Y, Mega Mewtwo X. Y seguramente sacarán a Lucario del roster de personajes y meterán a Mewtwo de nuevo. ¿Por qué digo que sacarán a Lucario? Porque Lucario, bueno, aunque tiene su mega evolución, no es tan famoso actualmente como Mewtwo. Aunque también cabe la posibilidad que dejen a los dos. Ya que los dos tienen mega evoluciones nuevas. Y bueno, han tenido un incremento de su popularidad hace poco. Puede ser que su ataque Smash de Lucario, en vez de ser ese Kamehameha que hacía, se convierte en Mega Lucario y se ponga a pegar leche. Y el de Mewtwo, pues, que mega evolucione random, aleatorio, entre una de sus dos mega evoluciones y se ponga a pegar leche. No lo sé, pero bueno, ahí va mi segunda predicción. Pikmin y Olimar y Pit ya han sido confirmados para Smash Bros. de la Wii U y 3DS. ¿Por qué? Porque son personajes que tienen un relativo, relativo fama ahora mismo. Gracias a Pikmin 3 y Pit por su último juego en 3DS. Creo que volverán a estar más personajes que solo han salido en Smash Bros. Brawl. Como por ejemplo, Meta Knight, Wario o incluso Rey de Dede. Pero hay personajes que solo han salido en Smash Bros. Brawl que creo que no volverán a aparecer. Por ejemplo, Wolf o Wolf o el lobo este de la saga Star Fox. Creo que no estará porque Star Fox no ha sacado ningún juego así ahora, ¿vale? Para que vuelvan a poner a ese personaje. Dudo bastante que vuelva a estar con nosotros. Lo que sí es verdad que seguramente esté Diddy Kong, por supuesto. Ya que dentro de poco sale Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Seguramente esté también. Pokémon Trainer. Pues es posible que vuelva a estar Pokémon Trainer. Pero con los Pokémon iniciales de Kalos. Es posible, es posible. Y bueno, algún personaje que me deje por ahí, pues no lo sé. Ahora después hablaremos de los personajes invitados que también son bastante importantes. Tengo dos nuevas predicciones que, bueno, son de la misma saga. Una de ellas se sostiene más que otra. La que se sostiene más, la que creo que sí es verdad que estará, será Dixie Kong. Un personaje llamado por mucha gente que los quieren dentro del juego. Ya sabéis, este personaje femenino de la saga Donkey Kong. Que se dice que está con Diddy Kong y tal. Pues seguramente está porque sale en Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Que saldrá a final de año. Seguramente digan que Dixie Kong estará dentro del juego. Tiene bastantes habilidades que pueden venir bien dentro de un Smash Bros. Y otro personaje que seguramente no sé si estará. Se sostiene bastante poco esta teoría mía. Es King K. Rool. ¿Quién es King K. Rool? King K. Rool es el personaje, el archienemigo de Donkey Kong. Dentro de los juegos de la saga. Todos los personajes principales que están dentro de Smash Bros. Mario, Link, Kirby. Tienen su archienemigo dentro del juego. Gandalf, Meta Knight King de Dede. Rey de Dede. Están dentro del juego. Bowser está dentro del juego. Y King K. Rool es un personaje que nunca se ha dicho nada de él. De hecho apareció como trofeo en un Smash Bros. Pero no está dentro del juego. Mucha gente lo quiere para Smash Bros. Mucha gente le ha dicho que lo queremos. Queremos que King K. Rool esté dentro del juego. Así tendremos King K. Rool vs Bowser vs Ganondorf. O malos contra buenos. Y la verdad que estaría bien. Sostengo que King K. Rool puede estar dentro de nuevo Smash Bros. Por supuesto no podría ser este vídeo sin nombrar un personaje que sinceramente creo que debería estar dentro de Smash Bros. Y es Waluigi. ¿Por qué creo que Waluigi debería ser un personaje jugable dentro de Smash Bros? Waluigi es como la oveja negra de la familia de Mario. Y fíjate que Wario es también una oveja negra. Pero Waluigi es la oveja más negra de todas. ¿Por qué? Porque Waluigi solo aparece en los juegos de competición. Apareció por primera vez en Mario Tennis de la Nintendo 64. Ha aparecido en todos los Mario Kart de esa fecha hacia adelante. Y ha aparecido en todos los Mario Party también. Es un personaje de juego de competición. Y qué competición más grande que Smash Bros. Yo creo que debería estar dentro de esta vez acompañando a Wario. Con una pequeña historia entre ellos o algo así. Que me volvería bastante dentro de un modo historia bastante bonito, bastante chulo. Con todos estos personajes. Creo que Waluigi sinceramente debería estar dentro de Smash Bros. Se habla siempre de un personaje que debería estar en el Smash Bros. Desde hace muchísimo tiempo. Incluso desde el primero. Que es Gino. Gino es un personaje que apareció por primera vez en Super Mario RPG. Un juego que salió allá por los años 90 en Super Nintendo. ¿Pero qué pasa? Gino no pertenece. Esto lo voy a hacer. Voy a hacer una explicación para que la gente se entere y deje de pedirlo. Gino no pertenece a Nintendo. Los direct shots de Gino lo tiene ahora mismo Square Enix. Ya que el juego Super Mario RPG fue una colaboración entre Nintendo y Enix en su día. Creo que era Enix si no me equivoco. O Square Enix. No me acuerdo ahora mismo. Porque Square Enix es una fusión de toda empresa. Pero los derechos ahora mismo de Gino los tiene Square Enix. Y hasta que Nintendo no se los compre o Nintendo no se los pida o Nintendo haga algo. No creo que Gino esté en un Smash Bros. Lo dudo bastante. Si Nintendo tuviera los derechos de Gino. Seguramente habría aparecido en algún juego. O estaría anunciado ya. Algún juego de Gino. O algún juego donde aparece Gino antes. ¿Vale? De las salidas de Smash Bros. Por lo tanto dudo bastante que Gino esté con nosotros esta vez. Vamos con el tema de los invitados especiales. ¿Qué es esto? Esto es una nueva forma de atraer personajes en Smash Bros. Que se inventó en el último Smash Bros. En el Smash Bros. Brawl de Wii. Los invitados son personajes que pertenecen a otras compañías. Pero han salido en juegos de Nintendo. Por ejemplo, eran Sonic y Snake. Dos personajes que... Bueno, en Snake no se pedía tanto. Pero es verdad que Sonic siempre se ha pedido mucho para Smash Bros. ¿Volveremos a ver a estos dos personajes en este gran juego de lucha? No lo sé. Pero la verdad que voto más. Porque Sonic va a estar antes que Snake. Sonic está ahora solo en Nintendo. Sega se ha comprometido a que los juegos de Sonic solo aparecerán de aquí adelante. Y serán exclusivos para Nintendo. Nintendo tenemos Sonic Lost World que va a salir dentro de poco. Y seguramente para Smash Bros. podríamos tener a Sonic. Ya no estoy hablando de Shadow, de Tails, de Knuckles, de Amy, de Eggman, de todo esto. Pero seguramente Sonic es posible que lo veamos dentro. Estaría genial que Eggman fuera jugable con su robot y esas cosas. Pero lo dudo muchísimo. Pero Sonic tiene bastantes posibilidades de volver a estar con nosotros. Snake lo dudo bastante, sinceramente. Lo siento por esos fans de Snake que me estáis escuchando. Pero dudo bastante que Snake esté de vuelta. Eso fue una colaboración ahí con Konami y tal. Pero dudo, dudo que esté otra vez con nosotros. Por último tengo dos personajes, dos predicciones para el nuevo Smash Bros. Que bueno, no estoy muy seguro de ellas. Ya que son sagas que no conozco mucho. Y no me gusta predecir cosas sobre sagas que no me gustan. Pero bueno, como seguramente lo vais a decir en los comentarios, voy a ello. Seguramente es posible que Bayonetta esté dentro de Smash Bros. ¿Os imagináis Bayonetta dentro de Smash Bros.? Es verdad, no me lo digáis. No pega mucho con el universo Smash Bros. Con los personajes así como cartoon, dibujos y tal. Pero SNE que estuvo en Smash Bros. Brawl. ¿Por qué no puede estar Bayonetta en este? Son personajes de la misma estética. ¿Por qué no puede estar Bayonetta? Bayonetta 2 es un juego solo de Wii U. Exclusivo de Wii U. Y quién sabe si puede aparecer. Además creo que Bayonetta 2, como todavía no sabemos fechas. Pero creo que Bayonetta 2 saldrá antes. Que Smash Bros. Wii U. Y a los de Platinum Games le vendría bastante bien publicidad. Para este personaje y para sus juegos. Otra predicción que tengo es el personaje principal del nuevo Xenoblade para Wii U. Es un juego que se le está dando mucha caña con esos trailers. Con esos graficazos, con esos mechas, con esos robots. Y bueno, molaría bastante tener al protagonista de Xenoblade. O un personaje antiguo de Xenoblade. No entiendo mucho de la saga Xeno. Así que me vais a perdonar mucho. Pero como seguramente lo comentáis en los comentarios. Todo esto de Xenoblade y tal. Así que darle caña. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado todas estas perdiciones mías. Me gustaría bastante que comentaréis en los comentarios que querréis vosotros para este nuevo Smash Bros. Y por favor, evitar comentarios del tipo. Goku debería estar en el nuevo Smash Bros. Porque no sé qué. Porque salió en un juego de Wii. En un Dragon Ball de peleas. O Cloud Strife debería estar en el Smash Bros. No, ¿vale chicos? Por favor, evitarse esas cosas. Estamos hablando seriamente. Estamos hablando de personajes que deberían estar en el Smash Bros. Y que realmente queremos que estén ahí. ¿Vale? Por favor, no os cagáis el juego. Un saludo. Se despido, Megakai. Muchísimas gracias por estar conmigo en este gran vídeo. Que me he tirado mucho haciéndolo. Nos vemos en el siguiente vídeo de mi canal. Adiós a todos. Suscribiros.